En redes sociales fue difundido un video que registró el momento en el que un supuesto infiel fue descubierto por su esposa a la salida de un motel en Nuevo León. Las imágenes muestran como un grupo de mujeres rodean la camioneta donde se presume venía el hombre junto con su amante. Tras unos instantes de discusión es posible ver que la camioneta se aleja de la salida y toma carretera a toda velocidad y es posible apreciar que una mujer va colgada de la puerta del copiloto del automotor color blanco. Posteriormente un automóvil se detiene en la salida del motel. Una de las mujeres que hacía guardia fuera del negocio se sube rápidamente al automóvil y este acelera en un intento para alcanzar la camioneta. El hecho fue captado por otro automovilista quien logró grabarlo con su teléfono celular.